A las 10 de la mañana está previsto que de inicio la sesión de pleno de carácter ordinario a celebrar en el Ayuntamiento de este viernes. Se debatirán diversos asuntos y varias mociones presentadas por diversos grupos con representación municipal sobre temática muy variada, como las cláusulas suelo, la personalización del centro, el servicio ferroviario, yacimiento del lavadero, participación ciudadana o la ley andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas. En primer lugar se incluye la aprobación si procede de las actas de sesiones anteriores y de la relación de decretos dictados desde la última sesión ordinaria, así como la dación de cuentas del informe cumplimiento de los plazos de las operaciones comerciales del segundo trimestre. A continuación se recoge una resolución de la Alcaldía al Pleno para la aprobación de la cuenta general relativa al ejercicio económico de 2014. También en quinto lugar hay una propuesta de la Alcaldía sobre aprobación inicial de transferencia de créditos, aportación municipal, proyectos, empleo estable, seguida de otra sobre el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados. En séptimo lugar aparece una propuesta de la Alcaldía sobre aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000, así como otro punto más con alegaciones presentadas a la ordenanza reguladora del mercado de abastos. La última parte del Pleno recoge varias mociones de diversos grupos municipales centradas en distintos asuntos. Así, Ganemos Marchena solicita la eliminación de las cláusulas suelo a Braulio Medel, presidente de Unicaja e hijo predilecto de nuestro municipio. El Grupo Municipal Andalucista de Marchena presenta otra sobre la peatonalización del centro. También los andalucistas añaden al orden del día una propuesta sobre la mejora del servicio ferroviario y una tercera sobre el yacimiento del lavadero. A continuación, el Partido Popular lleva a debate una moción sobre la participación ciudadana en los plenos municipales y los socialistas otras sobre modificación de la ley 13 barra 99 de 15 de diciembre de Andalucía. El orden del día concluye con el apartado de ruegos y preguntas. Recuerden que la sesión de Pleno será retransmitida en directo a través de radio y televisión Marchena y podrán verla también en reposición la tarde de este viernes y también durante el fin de semana.